La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 19 de julio del 2022, martes de la decimosexta semana del tiempo ordinario, feria, salterio correspondiente al martes de la cuarta semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Atardece, anochece, el alma cesa de agitarse en el mundo como una mariposa sacudida. La sombra fugitiva ya se esconde. Un temblor vagabundo en la penumbra deja su fatiga. Y rezamos muy juntos, hacia adentro de un gozo sostenido. Señor, por tu profundo ser insomne que existe y nos cimienta. Señor, gracias, que es tuyo el universo aún. Y cada hombre, hijo es, aunque herrabundo, al final de la tarde, fatigado, se marcha hacia lo oscuro de sí mismo. Señor, te damos gracias por este ocaso último. Por este rezo súbito. Amén. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Antífona del Salmo 136. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los auces de sus orillas, colgábamos nuestras cítaras. Allí, los que nos deportaron, nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles. Antífona del Salmo 137 Acción de Gracias Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Antífona del Cántico del Libro del Apocalipsis, Capítulo 4 Himno de los Redimidos Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Lectura breve de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregidos mutuamente, cantad a Dios, dadle gracia de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. De alegría perpetua a tu derecha. En tu presencia, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Haz con nosotros, Señor, obras grandes, porque eres poderoso, y tu nombre es santo. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz con nosotros, Señor, obras grandes, porque eres poderoso, y tu nombre es santo. Preces, invoquemos a Cristo, que da fuerza y poder a su pueblo, diciendo, Señor, escúchanos. Cristo, fortaleza nuestra, que nos has llamado a la luz de tu verdad, concede a todos tus fieles fidelidad y constancia. Señor, escúchanos. Ah, Señor, que los que gobiernan el mundo lo hagan conforme a tu querer, y que sus decisiones vayan encaminadas a la consecución de la paz. Señor, escúchanos. Tú que con cinco panes saciaste a la multitud, enséñanos a socorrer con nuestros bienes a los hambrientos. Señor, escúchanos. Que los que tienen en su mano los destinos de los pueblos, no cuiden sólo del bienestar de su nación, sino que piensen también en los otros pueblos. Señor, escúchanos. Cuando vengas aquel día, para que en tu santo se manifieste tu gloria, da a nuestros hermanos difuntos la resurrección y la vida feliz. Señor, escúchanos. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Señor, escúchanos. Todos juntos en familia repitamos las palabras que nos enseñó Jesús y oremos al Padre diciendo Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre. Ed de nos inducas in tentaciones. Se deliberanosa malo. Amén. Oremos. Puestos en oración ante ti, Señor, imploramos tu clemencia y te pedimos que los sentimientos de nuestro corazón concuerden siempre con las palabras de nuestra boca. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.